Este 20 de octubre, los bolivianos en el exterior podremos salir a votar. Les saluda Silvana Quirós y Yo Participo. A través del voto en el exterior, los bolivianos y bolivianas elegiremos al presidente y vicepresidente de nuestro país. Si usted se inscribió para votar, debe asegurarse cuál es el recinto que le corresponde. Ingrese a la página yoparticipo.oep.org.bo. Escriba el número de su documento de identidad, su fecha de nacimiento y entérese dónde usted debe acudir a votar este 20 de octubre. Los recintos electorales habilitados para nuestra área son los siguientes. En el Distrito de Columbia, Carlos Rosario International Public Charter School. En Maryland, Casa Maryland. En Virginia, Drew Model Elementary School. Wakefield High School. Y Robert E. Lee High School. Recuerde que algunos de los recintos en los que se realizaban las elecciones en el pasado ya no están habilitados. Es por esta razón que es importante que usted verifique dónde le corresponde votar. Si quiere más información, visite la página yoparticipo.oep.org.bo. En las próximas elecciones, votar no es un privilegio, es una responsabilidad. Soy Silvana Quiroz. Yo participo. Y usted. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Yo participo.